Hemos tenido una reunión en el marco de la Fundación Anclaje para analizar la situación y ver los pasos que corresponde seguir a partir de este momento siempre con el acuerdo de los representantes de los trabajadores, como no puede ser de otro modo, tanto el Comité de Empresa como la representación sindical que ha estado pendiente en todo momento de la evolución de este proceso y que lógicamente me acompañan en la mesa. Conocida por todos la situación del AUCI, los compromisos y las propuestas del Actalis en cumplimiento del plan social firmado y aceptado por los trabajadores y por la representación sindical y que tiene sus consecuencias en el ejercicio de una serie de derechos por parte de los trabajadores y la finalización del proceso el día 30 de septiembre, toda vez que se consiguieron estos cuatro meses de prórroga en los que la empresa se comprometía no solo al cumplimiento de esos derechos laborales de los trabajadores más beneficiosos que las condiciones que les hubiera otorgado la legislación laboral, senso estricto, pero también el compromiso de actuar de un modo activo de cara a la venta de la planta a una empresa no competidora y por lo tanto no del sector lácteo. Entendemos que lo que el plan social afecta a los derechos de los trabajadores se cumple, se está cumpliendo y así nos lo ha manifestado el propio Comité de Empresa en cuanto a que se han hecho las ofertas para la recolocación de los propios trabajadores, pero hay un punto importante, la primera cláusula precisamente de este plan social que entendemos que no se está cumpliendo senso estricto. Estamos hablando de la venta activa, de la búsqueda activa de un comprador, aunque sea no competidor. Estamos hablando de que ha habido empresas que se han puesto en contacto con Lactalis, a las que por un motivo u otro, aún no siendo competidores, no se les está haciendo el análisis oportuno y no ha existido esa disponibilidad por parte de Lactalis para llevar a cabo la venta y las negociaciones. Por lo tanto, y después de todos estos meses, y teniendo en cuenta que todas las actuaciones que desde la Junta de Castilla y León hemos iniciado a nivel de Parlamento Europeo siguen su curso, en la reunión de hoy, de lo que se ha tratado es de valorar de forma independiente. Por un lado, estos derechos de los trabajadores, como decíamos, y por lo tanto garantizar el cumplimiento del plan social en estos términos, y por otro lado, y con carácter independiente, lo que puede ser el instar a Lactalis de todos los modos posibles a la venta de la fábrica para garantizar y mantener la actividad industrial en Valladolid. De modo que el planteamiento será seguir hablando con Lactalis. Esta misma mañana yo he tenido contactos con la empresa para hacer el planteamiento de mantener una puerta abierta con independencia de la fecha, es decir, antes o después del día 30, de modo que siga activa esta cláusula. Es decir, que sigamos trabajando en la fórmula para que Lactalis venda la empresa a un posible comprador. Esto se va a traducir en una actuación inmediata, es decir, una reunión que vamos a plantear a Lactalis, ya en el ámbito en el que se puede abordar, que es el ámbito de quienes han firmado el propio plan social, para que podamos, de algún modo, tener una garantía de que van a seguir intentando vender la empresa y en unas condiciones razonables. Si a un posible comprador le pedimos cuatro veces el valor de la empresa, no estamos buscando un posible comprador, le estamos espantando a los posibles compradores. Por lo tanto, lo que queremos es ese compromiso de Lactalis, en el que ya hemos empezado a trabajar hoy, de que se va a seguir activamente buscando un comprador para garantizar que se mantiene la actividad industrial en Valladolid. Y, en todo caso, si esto no es así, desde los sindicatos se plantea el iniciar actividades judiciales que obliguen a cumplir este compromiso de la primera cláusula, de modo que podamos tener esa garantía de cumplimiento de la venta, en todo caso, y ese compromiso de mantenimiento de la actividad industrial en Valladolid. Por lo tanto, dos líneas de actuación. Por un lado, no paralizar el plan social respecto a los derechos de los trabajadores y, por otro, seguir insistiendo para que, con independencia de la fecha y aún pasado el día 30, Lactalis siga manteniendo el compromiso de vender la empresa Lauki en Valladolid a otro posible comprador y garantizar, por lo tanto, el mantenimiento de la actividad empresarial. Esas han sido las conclusiones de la reunión de hoy.